y hola qué tal bienvenidos un día más a hacer las películas sin series y comenzamos he visto unas pelis buenas series y pues nada hoy nos traemos una película que está bastante bien habla de muchos temas y es un buen maestro se fue realizada en el 2017 dura una hora y seis minutos es francesa es un género de comedia drama comedia dramática colegios y universidad y enseñanza y en fin bueno nos explica el de un protagonista de 40 años es profesor de literatura en el prestigioso instituto de parís henry el cuarto una serie de circunstancias lo obligan a dejar su puesto y aceptar una plaza en el instituto de la ciudad en una zona conflictiva el protagonista se teme lo peor bueno la conclusión que la zona de aprendizaje cuesta mucho hay muchas clases sociales es una escuela y muchas clases de personas que no les cuesta en los estudios y otros y no todos son bueno nacemos con un crecimiento igual de los demás somos gente diferente la discapacidad intelectual también está implicada una serie de limitaciones de habilidades de las personas que tienen que hay en la sociedad hay dos personas que destacan en la película en el maestro que destacan por afabilidad sencillez y bondad y ordenanza en carácter en el comportamiento para hacerse respetar y eso pues bueno en esta situación le ayuda bastante tiene valores de realismo que sea auténticos para que se vea cómo funcionan las cosas cuando la confianza mutua para mejores las cosas la película en sí nos explica claro si profesores no creen en el alumno no pueden hacer que el alumno mejor la confianza entre el profesorado y el alumnado es importante porque así los dos van a cambiarlo cosas para que sea mejor alumno y pueda ser más aprovechado para el futuro y así para el día de mañana ser mejor de tu mejor versión de ti mismo pues nada esta es una película muy dicha francesa y estuvo en muy estar televisión no sé si ahora podréis verla en otras plataformas y hemos visto muchas películas sobre estos temas pero esta película también fue un momento que... que en 2017 hubo muchos momentos que se estaba hablando sobre eso y hubo muchos conflictos sobre cómo funcionaban las escuelas hoy en día. Bueno, dicho y hecho, suscríbanse al canal si no estéis suscritos, que me ayudáis un montón, darme ese buen like, mis tarjetas arriba, mano derecha y varios vídeos más. Y sí, nos vemos y nos vemos pronto. ¡Adiós!